Hola, bienvenidas y bienvenidos a una charla más de la PICON España 2020 Pandemic Edition. El título de la charla es AutoML Machine Learning para vagos. Bueno, un poco sobre mí. Hola, soy Manuel Garrido, soy el Lead Data Architect en Daltics. También soy profesor en la Escuela de Negocios de Murcia, NAE, y profesor en la Lisbon Data Science Academy. Y soy autor del curso de Udemy, Machine Learning y Data Science con Python. En cuanto a mi background educativo, estudié Ingeniería Industrial en la Politécnica de Valencia y tengo un Master in Management en el AI Business School. En cuanto a mi carrera profesional, una carrera bastante estándar, empecé como consultor, luego pasé a analista y después a Data Scientist. En cuanto a tecnologías usadas, pues como consultor usas Excel. Como analista usas Excel, hay un momento en que te cansas de hacer los mismos informes. Una y otra vez, aprendes el mundo de la programación con macros, con VBA, apasionante. Luego, pues como quieres cambiar a algo más serio y empiezas a usar R, empiezas a hacer modelos predictivos y finalmente ya pasé a Python, pues porque es mejor. Lo siento. Este es mi contacto, hola.manelwarry.com y bueno, un poco de autobombo corporativo sobre Taltics. Taltics, empresa belga, con el departamento técnico aquí en Portugal, yo vivo en Portugal, en Lisboa. Y bueno, hacemos Retail Analytics, análisis, información para los supermercados, cadenas de supermercados más grandes de Europa. Estamos buscando a una persona para trabajar en Lisboa, un director de engineer y analyst, para trabajar conmigo en mi squad, en mi equipo. Si queréis venir a Lisboa, que está pues super de moda, hay menos casos de coronavirus, pues ya sabéis, enviad un mensajito. Y bueno, seguimos. Vale, pues ¿qué es AutoML? Llamamos a AutoML al conjunto de técnicas que ayudan al desarrollo automatizado de modelos predictivos. Vale, pues si Machine Learning es ya de por sí una manera de automatizar procesos, el digamos usar datos históricos para que una máquina pueda hacer cosas de forma autónoma, pues Automated Machine Learning es pues un paso más, no es automatizar aquellas partes que se pueden automatizar del proceso de desarrollo de Machine Learning. He intentado buscar el origen de AutoML, es bastante reciente, pero el de los grupos más importantes y más establecidos es este, AutoML.org, que es una colaboración entre la Universidad de Freiburg y Hannover. Son de los grupos que desarrollan más papers, más estudios sobre técnicas de AutoML. La página pues es AutoML.org, bastante chulo, tiene un montón de papers. Bueno, pues como he dicho antes, en un proceso de Machine Learning, un proceso de Data Science, suele seguir unos pasos determinados. Y hay pasos que al final son siempre los mismos. El proceso es el mismo, pese a que el problema en sí y los datos son distintos. Pues si esto en sí son los pasos de un proceso de Data Science en general, definir objetivos con la parte de negocio, el departamento de negocio, o el cliente se reúnen contigo para definir qué es lo que quieren de verdad, cómo se puede trasladar a un problema de Machine Learning, qué objetivos vamos a considerar, qué consideramos como éxito o no, etc. Qué plazo vamos a tener. Luego pues hacemos análisis exploratorio de datos para conocer los datos, entendernos mejor, encontrar errores en los datos, si faltan datos, si el problema en sí es imposible con los datos que obtenemos, etc. Luego pasamos al mundo de desarrollo de modelos predictivos, que aquí lo he desarrollado los pasos en general más en detalle. Empieza primero con preprocesado de datos, si hay valores nulos, outliers, etc. Codificación de datos no numéricos. Luego pasamos a selección e ingeniería de variables. Selección, pues decidir qué variables queremos quitar, qué variables queremos conservar. Ingeniería de variables, cómo vamos a vectorizar los datos, qué embeddings vamos a hacer en columnas de texto, etc. Luego pues selección de modelos, en donde aplicamos o nuestro conocimiento de dominio, o los modelos que más funcionan según la literatura, o al final lo que hace la inmensa mayoría de las personas, el importar un montón de modelos, y a piñón en un for loop intentar ver cuáles funcionan más o menos mejor. Una vez tienes los modelos, los algoritmos en sí que funcionan mejor, pues hay que optimizarlos. No hay que encontrar aquel conjunto de hiperparámetros, es decir, de manivelas, de settings que cada modelo tiene para ver cuáles funcionan mejor en función del objetivo que hemos definido inicialmente. Y después pues volvemos al principio, y seguimos haciendo esto, en teoría cada vez mejorando la función del objetivo, reduciendo las pérdidas, y al final pues desplegamos. Toda esta parte que está en azul es bastante tediosa, y es lo que intenta automatizar las técnicas de AutoML. ¿Qué no es AutoML? AutoML hoy por hoy, 2020, no es una solución plug and play, al menos en mi opinión. Las soluciones Open Source que existen, y llevo varios años revisándolas, necesitan mantenimiento y cuidado. No es algo que puedas importar y funciona mágicamente con tus datos. Si el campo de Machine Learning es un campo que es relativamente nuevo, el campo de AutoML ya es un campo que es un caos constante. Librerías que están en alfa, librerías que directamente no funcionan, etc. Hay que saber. Es como el JavaScript de Data Science, en el que hay miles de frameworks y es un caos. Las soluciones comerciales funcionan mejor, pero siempre necesitan que los datos se ajusten a su paradigma. El raro es el sistema en el que tú arrastras los datos tal cual, te los envía un cliente y funciona mágicamente. Pues eso, no es una solución plug and play, y desde luego no es un reemplazo para un Data Scientist. Gran parte del valor que aporta un Data Scientist no está en el desarrollo de modelos predictivos. Por mucho que todos los artículos basurí que hay en Internet nos quieran decir. Cada vez más el desarrollo de modelos predictivos es un commodity. Es algo que es muy fácil conseguir un modelo que funciona suficientemente bien. Si el modelo en sí, el performance, es tu objetivo competitivo para tu empresa, usa una solución que ya exista y luego puedes dedicar tiempo a desarrollar algoritmos guays y nuevos, simulicar papers y ser guay. Gran parte del valor que tenemos los Data Scientist es el trasladar necesidades de negocio a un problema de Machine Learning. Llevo bastante tiempo en esto y eso al final es lo que... El tener una clara definición de un objetivo, el tener unos datos que son limpios, que funcionan, etc. es donde pasas gran parte del tiempo y donde los proyectos de Data Scientist suelen acabar mal. Con esto dicho, voy a explicar las librerías más establecidas. Establecidas con millas, digamos que yo diría que todas están en alfa. No conozco a ninguna empresa que uses estas librerías tal cual, sin revisarlas, ni tener muchísimo cuidado. Yo, por ejemplo, no las uso en un entorno productivo. Empezamos con AutoSake & Learn. Esta es la página web. Como veis, si vamos a esta página web de AutoML del grupo, vemos que AutoSake & Learn es parte de sus proyectos. Este es de los más establecidos, de las librerías más establecidas y es parte del grupo de AutoML. Es bastante fácil. Intenta hacer un reemplazo tal cual de un estimador de Sake & Learn y proporciona selección de modelos, de Sake & Learn solo y optimización de modelos vía SMAC. SMAC es una librería de Python para optimización bayesiana de procesos complejos, de funciones complejas. No voy a meter en el tema. Si queréis ver el paper donde describen el SMAC este, pues meteos ahí, echarle sus dos días y lo leéis. Digamos que usa esa optimización bayesiana para ver qué modelos van a funcionar mejor y qué modelos buscar. Al final, todas las librerías de AutoML lo que hacen es una búsqueda. La misma búsqueda que tú haces de forma manual intentan automatizarla. AutoSake & Learn intenta ser tal cual un estimador de Sake & Learn. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Aquí importamos desde AutoSake & Learn regresión, si es un problema de regresión o clasificación, si es un problema de clasificación. Pues aquí digo AutoSake & Learn Regressor un regresor o AutoSake & Learn Classifier. Después importo la métrica, la función objetivo que voy a optimizar y hago una instancia del estimador. AutoSake & Learn Regressor y claro, en estas librerías de AutoML como no sabemos qué modelo vamos a usar, no podemos especificar los hiperparámetros. Lo que usamos son unos meta-hiperparámetros que son los parámetros que queremos para definir la búsqueda. En este caso AutoSake & Learn tiene lo que es el time left for this task. Es decir, cuánto tiempo puede dedicar AutoSake & Learn a buscar un modelo. Es en segundos. En este caso le decimos a AutoSake & Learn tienes tres minutos para buscar un modelo. Intenta optimizarme la métrica error cuadrático medio. Ajustamos el modelo como un modelo de Sake & Learn normal con train la X y la Y y pues ya está. Con eso ya tenemos un modelo estimado y ajustado. Ya podemos predecir con él o podemos guardarlo con JumpLeap como cualquier estimador de Sake & Learn. Esta es la que yo recomendaría si queréis usarla en un entorno productivo. No preponeces a los datos. Si le dais variables categóricas va a explotar, variables nulas, el clásico, nada, pues va a explotar, etc. TipBot. TipBot bastante madura, de nuevo entre comillas. Esta es la página y es similar. Intenta proporcionar una API como Sake & Learn. Esta soporta modelos de Sake & Learn y XGBoost. Y la optimización de modelos es completamente distinta. Usa algoritmos evolutivos. Crea árboles de pipelines, de estimadores, crea generaciones de ellos, elige los mejores en función de una función de objetivo y luego pues crea generaciones nuevas con cambios, ligeros cambios. Bastante guay. Usa eso, DAP, es una librería para algoritmos evolutivos en Python. Usa eso para encontrar el pipeline que funciona mejor. ¿Cómo funciona TipBot? Muy sencillo. De TipBot importamos el TipBot Regressor o Classifier para clasificación. Lo instanciamos, la búsqueda, con el parámetro pues MaxTimeMeans, cuántos minutos quieres dedicar a la búsqueda. Tres minutos. Y la función de objetivo pues funciona cualquiera de SakiLearn, por ejemplo, error cuadrático medio. Y luego es lo mismo, ajustamos con Fit, ya está, con eso ya tenemos el modelo. Pero decimos, como usa SakiLearn no XGBoost, podemos guardar el pipeline. Una vez está entrenado, el pipeline mejor se llama FearedPipeline, lo podemos guardar como un archivo de JobLib. Y una cosa muy chula, aunque un poco inútil, que tiene tiempo antes que te autogenere el código para crear el pipeline. Te genera un código pipeline con un script. Esto, cuando yo lo he usado, nunca funciona 100%, pero bueno, es una cosa interesante. Luego tenemos AutoQueras, una librería más nueva que intenta, pues digamos, generar modelos de Deep Learning de la popular librería Queras, que ahora es TensorFlow.Queras. Pobre Queras. Esto implementa selección de modelos y como usa modelos de Deep Learning, pues soporta muchos tipos de inputs. Todo numérico, eso sí, pero muchos tipos, ¿no? Pues soporta texto, imágenes, datos estructurados, multimodales, que eso está muy chulo. En Daltix, por ejemplo, tenemos datos de productos que tienen imágenes, tienen descripción del producto, tienen precio, etcétera. Todo eso lo pueden meter como input para un modelo. Y usa una técnica que se llama NAS Neural Architecture Search, que es básicamente el conjunto de, bueno, esto es AutoQueras, la página, autoqueras.com. Neural Architecture Search es el conjunto de AutoML para buscar arquitecturas de Deep Learning, ¿vale? Pues para generarte, aquí vemos la maquinita que decide cuándo añadir una capa, cuándo remover una capa. Funciona bastante de forma similar. De AutoQueras importamos Structure Classifier, o Structure Regressor, hay otros más, de nuevo, para imágenes o texto. Ajustamos. Una cosa que no me gusta que es que no tiene especificaciones de tiempo. Tienes que decirle cuántos estimadores puede usar, puede buscar. ¿Vale? Y luego, cuando lo ajustas con Fit, tienes que decirle cuántas épocas quieres entrenar. ¿Vale? Una vez está realizada la búsqueda, pues luego ya puedes predecir o puedes exportar el mejor modelo como quieras con Export Model. Finalmente, PyCaret, esta es la página web, PyCaret.org. Es súper nueva, pero está muy bien mantenida. La pongo porque es muy, muy chula, muy bien mantenida. Y básicamente se enfoca en ayudarte en todos los aspectos. En abrir tu Jupyter Notebook y te proporciona cosas, funciones para ayudarte en todos los aspectos como preprocesar de datos, selección de variables, selección de modelos, soportas aquí Learn, XGBoost, LightGBM, optimización de modelos y los despliega también a AWS. Bastante guay. ¿Cómo funciona? Pues de PyCaret, regresión o clasificación, importas, ellos recomiendan usar el asterisco, no me gusta y no es necesario. Pues yo importo aquí, por ejemplo, el setup, la función de setup para comparar modelos y AutoML. Hago un setup, uso todos los datos, no hago separación entre training y test, eso lo hace el solo, digo cuál es la variable objetivo, cuál es el tamaño del dataset de entrenamiento y esto me realiza ya el preprocesamiento y todo. Con prepModels realiza una búsqueda, la búsqueda de modelos por lo que he leído en PyCaret es fuerza bruta, con lo cual pues eso no es tan guay la búsqueda en sí. Le especificamos el tiempo en minutos y la función objetivo que quieres que ordene los modelos. Esto te genera un ranking, si lo hacéis en un notebook está bastante guay, unas tablas muy chulas y luego puedes ajustar el modelo final con AutoML, la función AutoML y esto ya te genera un modelo ya entrenado, optimizado y si quieres predecir pues ya os predicto. Hay muchas más librerías, las pongo de mayor a menor grado de confianza que tengo, tengo dos con asteriscos porque no son de AutoML, AutoML, Profit, es de AutoML pero solo enfocado a series temporales, Time Series, es de Facebook, esta lleva bastante tiempo y funciona muy bien, eso sí, solo para series temporales y Pandas Profiling que no hace AutoML sino que te hace un análisis de datos automatizado de tu dataset, muy chulo, esta la recomiendo siempre a mis alumnos, está muy chula. en cuanto a AutoML como as a Service, vamos a ver cómo vamos de tiempo, la verdad es que no lo sé, bueno voy a seguir, AutoML como servicio pues tenemos todas las, los cloud providers tienen uno, Google tiene Google Cloud AutoML, AWS tiene, dentro de su suite de Data Science, SageMaker, tiene AutoPilot y Azure de Microsoft pues tiene Automated Machine Learning y luego pongo de Data Robot porque fue de las primeras que empezó con todo esto de AutoML allá por 2012 creo, 2013 y esa la usen en su momento que está bastante guay, es una plataforma para hacer eso, AutoML y bueno, finalmente yo como llevo bastante tiempo probando estas cosas tengo un un repositorio en GitHub que se llama AutoML pues digamos que básicamente automatiza la búsqueda automatizada de Machine Learning ¿vale? Lo digo esto porque si alguien quiere pues ayudarme estas son las librerías si alguien quiere ayudarme a a colaborar pues aquí está el repositorio básicamente tengo funciones para ayudar a desarrollar a desplegar problemas en distintos containers y lo tengo montado para que funcione con AWS Batch o con Docker de momento entonces pues tú puedes hacer algo así oye pues quiero hacer este problema en Docker quiero leer datos del directorio de trabajo de CSS3 esta es la variable objetivo es un problema de regresión y usa pues este container usa LUTWIG y generame estos artefactos esto está en super alfa porque llevo trabajando voy trabajando de forma de forma intermitente y bueno no sé la verdad cuánto tiempo llevo pero espero que ya sea suficiente porque ya con eso ya he terminado pues si hay alguna pregunta muchas gracias por todo no sé si hay alguna duda no sé si hay alguna duda no sé si hay alguna duda